Desde Flushing Park, Corona Queens, le damos la más cordial bienvenida a este segmento El Sabor de Nuestra Gente. Que como cada semana, le traemos a todos ustedes, pensando en nuestra cultura latina, que come nuestra gente, como vive nuestra gente, como disfruta nuestra gente acá en este gran país. Hoy tenemos una pequeña nota con relación a nuestros hermanos ecuatorianos. Vamos a hablar un poco de ese bello país. El sabor de nuestra gente, comienza allá. La rica historia de Ecuador y su diversa geografía han ayudado a forjar las identidades culturales de las comunidades que están a lo largo de la costa pacífica. Con una población de unos 15 millones de habitantes, Ecuador se divide entre costero y cerramos. Quito, con 2 millones de habitantes, es la capital del Ecuador. Guayaquil, con 4 millones de habitantes, y es la ciudad más grande de la costa. Por eso la llaman la perla del Pacífico. La gastronomía varía según la región. En la costa es tradicional el pescado y las legumbres, y la cocina andina prefiere el arroz y el maíz molido. Las flautas, tambores y trompetas son los instrumentos básicos dentro de la música tradicional ecuatoriana. También Ecuador es llamativo por las famosas ballenas jorobadas, las cuales migran a las cálidas costas ecuatorianas, en donde se aparean y cuya acción parece ser una danza la cual deleita a los turistas. Ya conocimos algo nuevo de este hermano país, y cada semana le traeremos más información con relación a nuestra cultura latina. Así, el sabor de nuestra gente estará en contacto con todos ustedes. En una producción de Jairo Correa para Concierto y Más, esto es el sabor de nuestra gente. Yo soy Juan Pablo Martínez, hasta la próxima.